Música Y ya estamos de vuelta compañeros y amigos Para seguir disfrutando lo que más amamos Lo que nos apasiona Y lo que nos reúne evento tras evento Así es, vamos a continuar con nuestro cartel de lujo En este evento que hay que recordarles Que solamente Tortas y Café Super Astro hace posible Ya en el centro de Coadilátero Como se podrán dar cuenta Ya está mi compañero Luis Amudio Me abandonó, así es Me dejó solo Pero solo se la voy a perdonar Porque me va a deleitar Con la presentación de estas cuatro hermosas mujeres Las famosas Astro Girls Ya bajan por el pasillo a la fama Para dar paso a nuestra siguiente lucha Y claro, como de que no Es momento de deleitar la pupila De chiflar De que las mujeres De que las mujeres hagan su berrinche Podemos tener Ya se nos viene nuestra siguiente lucha de la noche Es una lucha de tercias Es una lucha de tres contra tres Y es una lucha de puro rudo Así es señores A todos aquellos que les gustan las rudezas Esta lucha va a estar llena De esas rudezas Que solamente aquí podemos vivir Y ya tenemos en nuestro cuadro En nuestra pantalla Al primer gladiador De este encuentro Él es Epidemius Un gran luchador Que por algo está En esta función De tortas y café Es superastro Este hombre Va a ser tercia Con dos rudos De sangre Que realmente Corre por sus venas El 100% de rudeza De malandrés De colmillo largo Y retorcido Un hombre Que ha dado de que hablar Es el que va a salir Por esa cortina Y va a caminar Por esa escalinata Y ese pasillo a la fama Ya vemos esa esteta Y esa figura Que solo Este gladiador Puede tener Su puro rostro Lo dice todo Todo el mundo Lo conoce Y así se presenta En tortas y café Superastro Con ese movimiento De pectorales Mostrando la fuerza Que solo Bobby Zavala Puede tener Vaya cartel El que hoy tenemos Y esta tercia Va de que hablar Y a continuación Nuestro compañero Luis ya lo está presentando Ya lo está anunciando Pero para mi también Es un honor Hacerle saber De este rudo Que viene en camino Este hombre Que también es uno De los consentidos En esta arena Naucalpan Es nada más Y nada menos Que eterno Este hombre Que ha dado Siempre de que hablar No fuera del cuadrilátero Todo lo ha hecho Adentro del cuadrilátero Y miren Eso es por eso Que lo queremos Que lo adoramos Y que siempre lo tenemos Porque a pesar De que es rudo Tiene carisma Tiene cualidad Tiene ángel Y nos divierte Su quehacer Muchístico Nos entretiene Nos gusta Pero vamos A lo que sigue Porque ya está La primer tercia ruda Y ahora Se viene La segunda Tercia ruda Que sin duda alguna Está llena De tres gladiadores Herederos Continuadores De leyendas Escritores De su propia historia Que hoy Son más Que una realidad Hoy son ya Luchadores Hechos Y derechos Formados Con escuela Luchística Y esa máscara Es incomparable Ese Ese porte También Es indiscutible Esa bata Ese uniforme Esa forma De presentarse Que el doctor Caronte Jr. Lo hace especial Este hombre Que tiene herencia De un gran luchador Como lo es Su señor Padre Hermano De conocidos Luchadores Que también Han hecho historia Dentro del deporte Espectáculo Y él lo está Haciendo poco a poco Con pasos Firmes Pasos Seguros Como pasos Seguros Y pasos Firmes Es el que está Dando su compañero Que ya también No tarda en salir Por esa cortina Que seguramente Estará Muy emocionado Y muy contento De estar con nosotros Porque para nosotros Tortas y café Superastro Es un orgullo Tenerlo Entre nuestras filas Entre nuestro rostre Rostre Es el hijo Del veneno verde Así es Esa máscara Que me hace Remontarme A los años Del toro de cuatro caminos A la época De oro De la lucha libre Como lo era Fishman Que en paz Descanse Y donde quiera que esté Le mandamos un gran saludo Pero hoy Su heredero Va a dejar en alto Su nombre Y eso es lo que busca Lucha con lucha Él es el hijo De Fishman Y ya para completar La tercia Un gladiador Que ha hecho historia Primero En otros laureles En otros trabajos Lo criticaban mucho Porque Trabajaba como mini Buscó crecer Y ahora En tortas y café Superastro Se presenta Para medirse Ante los grandes Y ya es recibido Por esta manera Por medio de Bobby Zavala Pero Demus Es el que completa La segunda tercia De rudos En esta noche Se lo dije desde un principio Señores Era lucha de rudos Y ya se fueron A ladradas Ya se fueron A molestar A la gente Que estaba Sentada y tranquila Y el tercero Perdón El séptimo Sobre el tapiz Es el copetón Johnny Rojas Esto ya se puso Color de hormiga En tan solo unos segundos Mi compañero Luis Salió corriendo Porque dijo Yo no quiero Que a mi me toque Los marapetazos Que en este momento Se están dando Que ya están En la escalinata Están Pero si hasta Para llevarse las cosas Y se están poniendo Color de hormiga Yo les dije al principio Que este hombre de verde Me hacía recordar Las épocas de oro Del toro de cuatro caminos Y trae la misma escuela Que su señor padre Esa rudeza Que lo caracteriza Ya se hizo presente Esta noche En compañía De sus otros dos compañeros Que ya los acomodan Ahí parece fila india Los van a castigar Doctor Caronte Carga a Demus Ahora parece ser Que va a ser El hijo de Fisman En el que se sube Vaya poderío Que tiene este hombre Se les va a ir encima Los tirones Dijo Yo hago solo Mejor el trabajo Yo soy el que tiene El poderío Por eso mejor los cargo Los dimes y directo Se hacen presente Entre los rudos Esto sin duda alguna Luis Te vuelvo a dar La bienvenida Hace Que de verdad Los aplauda Porque a pesar De ser rudos Ni entre n Ni con ellos Perdón Se llevan bien Gracias mi querido Maddie En verdad Si tuve que salir Por piernas Porque puro rudo De alto calibre Dicen que la rudeza Es fiereza La rudeza Es grandeza Y estos gladiadores Hacen eco De esa premisa Los vemos abajo Del cuadrilátero Vemos a Caronte Juni Y al hijo Del veneno verde Sometiendo a Bobby Zavala Epidemius Acaba de regresar Desde la segunda fila Donde fue lanzado De manera salvaje Y otra vez Otra vez Sobre la barrera De protección Lo están castigando El bando Que encabeza Demus Y que comparte Esquina Con Caronte Junior Y con el hijo De Fishman Ha tomado La ventaja Ha tomado El liderazgo En esta lucha Eterno Está sufriendo Eterno De los consentidos De esta arena Naucalpan Pero Demus Demus Que plaza En la que se presenta Es reconocido Como uno De los rudos Más fieros Que puedan existir En la actualidad De la lucha libre Otrora Mini Hoy Con luchadores De talla convencional Pero él Y su rudeza Siempre serán reconocidos Por castigos Tan brutales Como estas estacas Que clava En los rudos Del eterno Ahora trata Epidemius De gestar La reacción Por parte De su bando Pero el heredero Del veneno verde Lo somete Este trío De gandules Este trío De gandallas Están acabando Con el cuadro Epidemius Que yo creo que es El que más castigo Ha recibido En este inicio De batalla Está en el centro Del cuadrilátero Recibiendo raquetazos A diestra Y siniestra Ahora se lo llevan A las cuerdas Lo dejan atorado En la segunda Y vamos a ver El castigo Del doctor Caronte Junior Que seguramente Le caerá No sé si el mortal Lo lanza No Es en un mortal Y Epidemius Que está sufriendo Las de Caín Las de Caín Literalmente En esta lucha Que está prendiendo A la gente Porque un encuentro De rudos Contra rudos Siempre llama la atención Ahora el detalle Más grande Que es Bobby Zavala También está sufriendo A lo grande Vamos a ver Que le prepara Demus A un mortal Y cae Con toda su pequeña Pero pesada humanidad En contra de Bobby Zavala Eterno Ya lo regresaron Al centro Del encordado Y está siendo Mordido en la frente Por parte de Demus Y un jarabe Tapatío Que le está bailando También Tanto el hijo Del veneno verde Como el doctor Caronte Junior De verdad Eterno Yace Yace tendido En el centro Del ring Porque el castigo De estos tres Rudazos Ha sido Incontenible Inaudito No hay manera De que reaccione El bando De Eterno Epidemius Y Bobby Zavala Sin embargo Ahora llevan A Eterno A quien está reaccionando En este momento Y desde la tercera cuerda Esquiva un golpe Por parte De su Del bando rival Bobby Zavala Y parece que la reacción Llega en este momento En el centro Del cuadrilátero Eterno Está castigando Al hijo del veneno verde Ya entre primera Y segunda fila Bobby Zavala Está castigando A Demus A Demus Ya lo Pero parece que nadie Hace caso Porque el mismísimo Demonio Se apoderó Del alma De estos rudos Que sufrieron Y sufrieron Mucho al inicio De esta batalla Pero la venganza Tarda Pero llega Y aquí Está en su máxima Expresión Con Bobby Zavala Que parece que se va a meter Con lo más sagrado Que es esa legendaria Máscara Del hijo de Fishman Sin embargo Johnny Rojas Te dice Que lo suelde Si no la descalificación Se podrá hacer presente Aquí tenemos En esta En esta toma Al doctor Caronte Junior Que ha sufrido La cecaína Abajo del cuadrilátero Arriba El hijo del veneno verde Está sufriendo En uno de los esquineros Y ahora es Epidemius Que lo castiga Con un lazo al cuello Ahora lo lanza Y lo recibe Con desnucadora Bobby Zavala Parece que prepara Un nudo Pero no cambian La estrategia Y ahora las estacas Son por parte De Eterno La gente Se vuelve loca Eterno Es consentido En este recinto De lucha libre Así que la gente Se entrega Se entrega En cuerpo y alma A este luchador Abajo del cuadrilátero Muy castigado El hijo del veneno verde Esperando Esperando Su oportunidad Para poder gestar La reacción Arriba del cuadrilátero Caronte Que hace unos minutos Abusaba Literalmente De sus contrarios Ahora está sufriendo Sobre las cuerdas Un man cracker Que le propina Que le propina Eterno Epidemius También castiga Castiga la zona Del pecho De alto voltaje Así es Así es Mi querido Luis Te lo dije Bueno Se lo dije A la gente Tú no me escuchaste Pero hoy Te lo comparto Esta lucha Iba a estar de alarido Porque Son seis rudos Y vaya patadas Las que ahora Bobby Zavala Le receta Demus El copetón roja Le va a contar Uno Dos Pero llega el veneno verde A salvar a su compañero Y ahora son ellos Los que tienen El poder de la lucha Parece ser así Pero Caronte Se equivoca Y le pega Al hijo de Fishman Esto Esto ya es la segunda vez Que se equivoca Caronte Y puede hacer enojar A sus compañeros Hay que estar bien atento Con esto Porque podría ser Factor en esta lucha Mientras Caronte Hace lo propio Con Bobby Zavala Zavala Perdón En el centro del cuadrilátero Ahí haciendo lo propio Mostrando la calidad Con ese mortal Hacia atrás Que manera de marcarlo Tan bonito De hacerlo espectacular Pero Eterno Se acuerda Que es rudo Y llega a romper De esa forma Y ahora es Demus El que hace lo propio Con un derechazo Que para mi Era ilegal Pero el copetón rojas No dijo nada Así que sigan las acciones Demus se vuelve el ojo Empieza a soltar puñetazos Levanta las manos Pidiendo la aclamación Del público Solo recibe Las palmas De Johnny Rojas Que dice Yo te aplaudo Porque no quiero salir Regañado por ti mismo Parecía que había un foul Pero Johnny Rojas dice No Todo está dentro De lo legal Y ahora Y ahora con una lanza Demus pone espaldas planas A el hijo de Fishman Y es Epidemius El hombre que llega A salvar A su compañero Para ahora Castigada Demus Aunque la afición Se le entrega Al de la cara pintada Al barbón Que no se deja Y al rudo Como bien lo comentaba Luis Que lucha Siempre demuestra Porque es de los rudos Consentidos Dentro de la afición Ahora viene La movidita Con Epidemius Y Demus Que está haciendo Una movida Interesante Atractiva Y más atractiva La forma de castigar De Epidemius Que ya tiene El conteo De dos solamente Porque el hijo de Fishman Llegó a salvar Al chaparrito de poder Que esto se está poniendo Interesante Y esto está teniendo A la gente Al borde de la butaca Porque a pesar De que no hay lances Hay rudeza Y hay espectacularidad Quien dijo Que para tener buena lucha Se necesitaba Solamente volar Y volar Estos hombres Están demostrando Porque los rudos Son lo de moda Es lo de hoy En la lucha libre Y nuevamente El hijo de Fishman Con unas patadas Ahora Sobre la parte posterior Y atrás de Epidemius Castigándolo así Ya no saben Ni por donde Le está lloviendo Lo tupido Al hijo de Fishman Perdón de Epidemius Que ahora se prepara Para volar Entre la tercera cuerda Un espaldazo Espectacular Dejando sembrado Al hijo de Fishman Ahí Cerca de los pies De los aficionados Mientras Bobby Zavala Se tropieza A la hora De correr Para castigar Al hijo de Doctor Caronte Que es ahora Él el que vuela Esto se está poniendo Bueno Señores Los rudos También vuelan Mi querido Luis Esto está interesante Eterno Eterno Parecía que sea lo propio Esto se está poniendo Color de hormiga Demo Se está castigando Eterno Y ya no sabe Ni por donde Le está cayendo Lo duro Ni lo tupido Y viene Johnny Rojas Con el conteo Y nuevamente Vuelven a romper Y las acciones Siguen Ya Luis Me volvió a abandonar Porque sabe Que esto Se está poniendo Color de hormiga Y esto quizás Puede llegar a su final Uno Dos Tres Ahí está El conteo De las tres palmadas Y Eterno Le da El triunfo A su bando No puedo decir Que es el bando rudo Porque los dos bandos Son rudos Pero estos hombres Depidemius Bobby Zavala Y Eterno Se llevan El triunfo Vamos a una pausa Y continuamos En esta magna función Que solo Tortas y café Superastro Puede traer Para ustedes A la derecha A la derecha A la derecha Y Eterno 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 Y Eterno